Efraín se va a morir cuando se entere que el niño no es suyo. Yo sé que suena terrible decirlo, pero por favor piénsalo. Piénsalo bien antes de hablar. ¿No crees que será mejor evitarle tanto sufrimiento? José se va a tener que hacer responsable. Él y Beatriz se lo van a tener que decir, Efraín. No te vayas. No te vayas de esta casa. Nosotros te apreciamos muchísimo. Y en este momento, Modesto, yo te necesito más que nunca a mi lado. No te vayas.